¡Hola amigos! Estamos el día de hoy en el bar de Yebo Tijuana y bienvenimos al show de la bella Lisey Suite y bienvenimos al show de la bella Lisey Suite Ella es una actriz de películas para adultos norteamericanas acabamos de ver su show, un buen show la verdad agradecimiento a la gente del bar por invitarnos por permitirnos entrar con las cámaras, de tomar videos, fotos a ella, a la actriz de películas para adultos que se postó muy bien también con nosotros si han tomado algunas fotos con nosotros se dejó una entrevista vamos a presentarles esta entrevista a ver qué les parece a ver qué encuentra ella sobre lo que se llama Este lugar es increíble es el club más intenso que he estado a la vez es increíble, me encanta nunca he estado a México, primera vez así emocionada, pero es tan bienvenido es emocionante y es un ambiente muy divertido es muy emocionante ¿Es tu primera vez en México? Sí, hoy, justo ahora. Ok, y dime sobre tu show, tu performance. Bueno, he tenido algunas canciones allí, así que me quedan muy cansados. Ellos me encantan, me encantan, me encantan, me encantan. Me encantan, me encantan, me encantan, me encantan. Me encantan, me encantan, me encantan. Me encantan, me encantan, me encantan. Bueno amigos, esperamos que les haya gustado este video y el show delice. Nos vemos próximamente en los siguientes eventos aquí del bar de Yabuticuana. Viene el día 22 de abril. Esperamos el show con ella el 22 de febrero. Saludos, denle like a la página, comparten el video. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube.